Rivers of Griff es una película escrita por mí, Lorena Briscoe, y quiero contarles un poco sobre qué se trata y por qué lo hemos hecho. Rivers of Griff narra la odisea de un abogado, Federico Leiva, que lleva adelante una investigación que destapó seis casos de abuso sexual que ocurren durante más de una década en Río Sucio, Caldas. En realidad los lugares y los nombres fueron cambiados por protección a las víctimas. Hay un personaje principal llamado Santos, que es un relojero, es prestamista, es un usurero, que acecha a corral a sus víctimas y a sus familias. Las niñas tienen entre 12 y 14 años. Él es una persona muy elegante, muy caballerosa, que inspira confianza, que es prestamista, que es extremadamente religioso, que tiene un estatus social y con sus influencias políticas y con el apoyo de la religión, oculta su accionar y, sobre todo, rechaza la paternidad de sus siete hijos. La reconstrucción de la historia de las víctimas tiene lugar durante el carnaval de Río Sucio, que emita a través de la liturgia sonora y esa ceremonia impactante a aceptar que el daño es irreparable y que la justicia, aunque la justicia llegue y cumple, nunca van a poder devolver la dignidad o la confianza que estas mujeres han perdido. No es una película que adoctrina, es una película que pretende reflexionar sobre los dos lados de la moneda, del abusador y de la víctima, en entender los contextos sociales de las familias y, sobre todo, trabajar sobre la poética del carnaval y de los hechos tradicionales que marcan a América Latina y, específicamente, a Colombia en este caso. Es una película que creemos que es valiosa de ser realizada y, nada, esperamos que nos apoyen. Ruvies a Crip.